hola hola aquí seguimos miren y hoy con la charamusca de melón se acuerda cuando las hicimos si me acuerdo pues han quedado deliciosas miren ahí están bueno aquí los salvadoreños los conocemos porque siempre donde vamos a la tienda compramos una charamusca pero no es charamusca es chamurascota como es me trabó la lengua yo le voy a dar la prueba a estas charamuscas que mis compañeras hicieron yo no sé cuánto porque ayer empecé pero le vamos a dar la prueba a estas deliciosas charamuscas que se comen aquí en el salvador de melón verde verde porque hay un melón que es amarillo es que si se ve verdad súper deliciosas y es que se ve como que es mango ricas y irá a tenerlos cerca para darles la probadita para que vean qué ricas han quedado las charamuscas aquí en el salvador tomemos charamuscas en los días de calor está fuerte el calor una charamusca los refresca yo también cuando tengo frío no sólo de una y de variedades de paletas también ahí están alegres con los charamuscas ya la vi y no es que ya no está haciendo frío verdad cae bien y se quito la la calor caen bien la charamusca y esta clase de melón es bien rica para charamusca porque es bien dulce y lo hicimos así picadito para tener que comer en la charamusca no sólo tragando la agüita sino que masticar también la fruta no va licuado debe de faltar en casa donde hecho con la charamusca guineo congelado bueno a mí casi nunca me falta vaya no le falta en casa ella siempre tiene como yo solita yo me como mi choco o mi guineo o una mi charamusca yo solita con mi niña y ahora que solita yo porque ella se va a estudiar solita yo y si aquí está con nosotras no nosotras vamos yo solita paso ahí está miren las charamuscas de melón charamusca salvadoreña verdad así es no pero eso en otros países no tienen que le dan quiero ver no sé si aquí mismo en el salvador le dicen topollillo o hielito topollillo en aguachapán le dicen ah verdad y en no sé si es aquí en otro país que le dicen gelito pero yo no sé si no sé si es la esmeralda pero que le dicen gelito dicen ahí lo van a comentar ahí van a ver van a poner los comentarios cómo se llaman en los países de ellos es que la bolsa de charamusca es diferente verdad de una chiquitita delgadita y yo siempre las hago en bolsa grande en bolsa de alibra ahí las hago esta está bien aguada pero ya le faltó ahí viene la niña a la niña ¿cómo se llama? ahí está miren vaya ahí está miren las charamusquitas son las charamusquitas son deliciosas estas charamusquitas se hacen al escoger frutas de leche o sea ahí a la imaginación de como usted la quiere hacer la creatividad como quiera comérsela si uno hace la imagina quiere hacerla comer de un sabor o de otro así la puede preparar y dase el gusto pues de comerse lo que uno hace verdad o paletas verdad las mangoniadas ya va a venir el tiempo de hacer mangoniadas de mango las pepinadas no en unos lugares hasta de aguacate y frijoles hacen si en un reportaje que hacen así cosas de helado paletas de chile bueno aquí ya vendían paletas de chile con ayhuaste ricas son ricas son recuerda que a usted le gustaban las de ayhuaste con mango con ayhuaste así vamos a hacer nosotros hay que comprar bastante mango y hacer paletas con ayhuaste quedan bien ricas que queden picocitas como puede hacer el mango y revolverle la ayhuaste y echarle chile en el asiento quedan bien ricas las paletas es de comprar vasitos de los de mangoniadas para poderlas hacer nosotros hicimos mangoniadas fue la primera vez y las echamos en vasitos desechables pero de que andes toma café y no las pudimos sacar no se le pegó la cosa del vaso se pegó en el hielo y solo pedaciado lo pudimos hacer el vaso para comerlo en la paleta ajá y eso tiene que ser en el vasito transparente el vaso transparente para poderse comer uno las mangoniadas hicimos de mamón verdad de mamón y de man también se pueden hacer de otra fruta si, hay varias formas de dos formas de hacer charamosca es que esas mangoniadas son famosas aquí y poco salieron no se vea que en los colegios o las escuelas como venden en la salida venden bastantes cosas así para los niños ahí venían afuera del colegio unas tan ricas pero lo hacen como rayado es que así tiene que quedar bueno hasta de jocotes habían hecho porque ya por mi casa dejó jocote jocoteaba le decía ay pero bien ricas con bastante igual hay que rayar bien el mango con el rayador no es de hacerlo picado sino que rayado para que quede bien rico para cuando uno se come la paleta queda rica la fruta así es que ahí están miren con las charamoscas de melón que ahorita viene la cosecha de melón si verdad ya viene la cosecha hoy en el verano verdad que abunda si el melón la sandía la sandía del verano es bien dulcita pero la del invierno es algo simple porque le cae mucha agua pierde el sabor es dulce y la sandía también la venden con ayhuaste ajá unos lugares hay personas que así la venden ya pelada las rodajas sin cáscara y allí le ponen el ayhuaste chile lo que quiera usted y así la venden bien rica es con ayhuaste ajá muy buena así es que ahí están miren con las ricos ricas charamujas son mangoneadas les iba a decir ya estar pensando en las mangoneadas bueno esperamos les guste el video de las charamujas de melón eh es algo sencillo verdad pero fácil de hacer y rico si verdad para refrescarse a los niños para los niños más que todo que les gusta cosas así heladas de bastardes bueno las niñas también las niñas grandes les agradece mucho por ver los videos y por apoyarnos gracias a todos nuestros suscriptores y no se olviden de darle like suscribirse comentar y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video bueno que emocione a todos los suscriptores así es yo también les doy gracias muchas gracias a toda esa gente linda espero de que siempre estén apoyándonos que se suscriban los que no lo han hecho es algo de agrado para nosotros es una bendición muy grande que nos están dando con ayudarnos me siento bendecida al ver que tenemos mucha gente linda que nos está apoyando espero que siempre lo hagan y por eso siempre mi oración yo le digo a mi padre Señor cuídamelos protégemelos y bendígamelo siempre en gran manera bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós bendiciones dale like a las charamuzcas sí, like a las charamuzcas así es bueno hasta el próximo video que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video